Bien, 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 vamos a ver Que esto vaya Que esto vaya Vale Bueno, buenas a todos Habéis visto que he cambiado la espada, eh Aunque voy a llevar a las dos Por ahora, a ver cual quita más Y cual podemos hacer hasta que lleguemos al DLC La parte que nos da en otro bloque de sangre Piedra de sangre Vamos a ver Bueno Hoy tocaría La pesadilla La frontera De la pesadilla Así que vamos a ir Espera un momento Me voy a acercar aquí Mientras vea así como va Twitch Me voy a ir acercando poquito a poco Con nuestra nueva espada Es bonita, eh Vaya La espada luz de luna Y aquí también tenemos La sierra, vale Por si acaso Y aquí tenemos Un gato Que no para de hacer cosas Bueno Frontera de la pesadilla Ti, 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 ti Y ahora esperar, esperar, esperar Ahí está Frontera de la pesadilla Nuestro personaje va ahí a tope Bueno A ver Un momento Bien Vale, vale Vamos a ver que tal va Sí He matado a Ludwig Pero ahora vamos a la frontera Ahora vamos a matar a Migdala No se puede jugar Como de PC a Play 4 Eso no, no entiendo Como se puede jugar ¿Qué? No tiene sentido ni objetivo Bueno Voy a hacerme La frontera primero Y luego continuaremos Por la zona donde Dejamos a Ludwig Que es lo último Que nos falta ya Completar el DLC Y ya Quedaría La nodriza de Mergo Y acabar el juego Acabar el último combate Así que Vamos a acabar con a Migdala Primero Y después iremos al DLC A lo que nos queda Del DLC Ya está El DLC lo haremos ahora Después No tengáis prisa Lo vamos a hacer todo No hay prisa Pero quiero venirme aquí Para más o menos Tener una escalada De dificultad Si no Si acabamos el DLC Primero y luego nos venimos aquí A Migdala Va a ser un paseo Pero total Así que vamos a ver Aunque a Migdala Es difícil Es un jefe complicado ¿Eh? No queréis que Ahí está No queréis que es fácil Vamos a ver lo que quita Nuestro Arma Nuestro nuevo arma Oh, qué bonito Fíjate Hola Bueno Aceptable Es bastante más lenta Pero Es aceptable Ya iremos viendo Ya iremos viendo No os preocupéis por eso Y ojito aquí Ojito a estos bichos Que se las traen Joder Pues sí que la he quitado Jajaja Guapísimo Bueno Pues Vamos a ver Es que quita demasiado Quita demasiado Somos nivel No sé No sé qué nivel Ahora mismo 78 Bueno, 78 está bien Aceptable Un nivel Digamos Elevado Pero bueno Aceptable Tampoco va a ser Un paseo esto Este es muerto Ese es el atajo La frontera de la pesadilla Es una zona Que apenas me he hecho En el Apenas he venido aquí Un par de veces Desde que tengo el juego Porque nunca me he hecho falta Realmente Lo que hay aquí Amigdala Se puede Es un jefe opcional Entonces Como que te lo vas dejando Y aquí sé Que hay Cazadores Que no sé dónde están Pero están Mira qué bonito Ahí viene Más tres Y con esto Más tres también Bueno Voy a llevar Voy a llevar la sierra de cazador Voy a llevarla Cuando lleguemos al DLC Nos metemos esta Porque ya la mejoraremos al máximo Y ya está Y nos vamos a pasar El huérfano de Cos Lady María Todo eso Lo vamos a pasar con esta Pero esta zona La vamos a pasar con la sierra Yo creo que Más o menos Está bastante bien También La espada esta Viene muy bien Para PvP Bueno Ahí va Ahí viene Ahí viene Oh Qué texturas Ahí viene El German Pequeño Ahí va Ahí va Hasta luego Este nos daba Creo que era el Ixil azul No, me plomo El azul Era este Ala Pues no Era de plomo Pues no me acordaba Fíjate Fíjate Bueno Aquí Ricos Viales De sangre Ricos Y jugosos Viales De sangre Que no llego Que aquí está Esto lleno De gigantones Ahora tengo que correr Por aquí Por aquí no Bueno Puedo 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 Matarlos Hola guapo Tengo que matar A este Si no No me deja A ver Que llega Más Lo que toca Esta zona te orienta Un poco al PvP Te está diciendo Toma objetos de PvP Guapo Más o menos así Ya sé que se me escapa uno Pero como que me da un poco igual Ay, 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 ay ¿Dónde vas tú tan rápido? Bueno Ha dicho Déjame en paz Y ya podemos hacer Esto Atajín Bueno Buenas a todos Vamos a ver Me voy a dejaros Ahora que puedo Si, llevo 10 minutillos No llevo nada De hecho estoy aquí Yendo lentito No estoy yendo muy rápido Para tampoco Avanzar demasiado Aunque lo importante De esta zona Simplemente es la El jefe La amigdala Por lo demás Una zona que a mí Ni me gusta En cuanto a diseño Normalito No sé si me estoy saltando Cosas o no Creo que sí Zona Por aquí Y ahora para allá Ya sabéis lo que Quiere decir esto A ver si podemos Hasta luego muchacho Tengo la garganta Y rompan filas Con el frío este Fijaros Por aquí Para contemplar Lo arcano Y muchas De estas Muchas monedas Brillantes En el suelo ¿Qué querrá decir eso? Casi nada No llevo guantes Pero casi Antes que ver el directo Estudias Siempre estudias Vale No, 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 no No, no La idea No es que nosotros Matemos a Paches La idea es que Él nos tire a nosotros Que es lo gracioso Podemos morir Vamos a morir Seguramente Pero esto Es que no puede faltar En ningún Souls Esto no puede faltar Y se va Y tan feliz Y ya está Y nos dan Muchos antídotos ¿Por qué? Porque los vamos A necesitar Vale Estos bichos Son muy complicados Eso lo puedo decir Como se pongan Tontos Y encima Nosotros andamos A paso lento Ahora os leo Ahora os leo Ahora os leo Es que no llegamos ¿Cuánto tenemos aquí ¿Cuánto tenemos aquí De historias de estas? No tenemos nada No tenemos nada Está viniendo ya Hasta aquí llegamos Lo que cuesta Lo que cuesta No es que no quiero saltarme No, 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 no Ya sabía yo que aquí Haber algo malo Dios Y no tenemos ahora Me he quitado los sedantes ¿Verdad? Toma Para ti Para ti Para tu prima Y hacía falta ir para allá Es decir Que ya puedes correr Que me da igual que me mate Pero yo quiero coger lo que había aquí Regalo de mensajero Bien Hola Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí no Ahí, ahí, ahí no Una pena Ya nos hace el ¡Ah! Y hemos muerto Pero bueno Es lo que toca Aquí que siempre he muerto Pero ya Siempre, casi siempre Que he llegado Por una cosa Tened en cuenta Que está el veneno Y tened en cuenta Que está el El frenese Pero consiguiendo Lo del regalo de mensajero Ya puedes tirar millas Ya puedes correr Por lo demás Hemos abierto el atajo Mola Y poco más Ya lo tenemos todo Sí, sí Habrá directo De dar soldado Seguramente Ese bicho de los peores Ya os lo digo Los... ¿Cómo lo llamamos a eso? Bueno, son las Las muchos ojos Esas Diría que es el enemigo Más complicado del juego Más o menos Pero tampoco Tienen su pequeño Truquín Pero claro Si te pillan Te han pillado Ahí no tienes mucho que hacer A ver, tú Dame cosas Ahí Así me gusta Así me gusta Muy bien Vale, vale, vale Y ahora tenemos Como veis El atajín Para llegar aquí Y ya tenemos otra vez El puente Listo Por aquí hay algo O no Y ahora Ahí está Cuidado que aquí está El gigantón Qué loco Fíjate Qué cosa Hay ahí Podemos Salir bien O salir muy mal Aquí Atacas a saco Aquí directamente Vas a por lo que salga Pero Si empiezan a atacarte Te revientan Vamos a atacar A este mejor Hola Estamos Creo que ya tengo todo Ahí está El gigante Creo que ya tengo todo Lo importante De toda la zona Así que ahora aquí Si os puedo leer Tranquilamente Si Son versiones Pequeñas de COS Vamos a decir Que son Si Que es eso El próximo juego Que me voy a pillar Ya lo veréis Voy a empezarlo Y no vais a saber Cuál es Hasta que lo empiece Pero primero Vamos a acabar este Primero Vamos a ir Poquito a poco No tengas prisa Ahora aquí estaba La problemática De que Teníamos Estamos 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 Hasta luego Todo el muerto Venga Ahora quiero Llegar No nos hacen falta Realmente Todo lo que nos Están dando aquí Los pequeños Esto no nos hacen falta Porque ya tenemos Nuestras armas mejoradas Casi al máximo Incluso la pistola No tiene ni falta Siquiera la pistola Pero bueno Mejor que sobren A que falten Vamos Con la lentitud Ahora deberían estar Por aquí Mis jugosas Jugosos A ver ¿Dónde están? Espero que no los haya cogido Pues los ha cogido Los ha cogido Paso 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 No me redita Vámonos Confiaba en que no los hubiese cogido Pero los ha cogido Así que Vámonos Digamos Digamos que hemos Ganado Y perdido A la vez Ahora os digo Ahora os comento Voy a pasar Esta zona Ya que es un Coñazo La verdad Se ha dicho Esto es un Coñazo Por aquí Por aquí Hola Ricos Antídotos Dame Que más hay Que me interese Por allí Que más hay Aquí es Aquí es Ojito con esas piedras Con los fragmentos De las piedras Que tiran Que parece que no Pero quitan Muchísima vida Te quitan más vida Que la propia piedra En sí Ala Ala Bueno Vamos a ver Claro Los enemigos Pueden coger Los acos de sangre Y se hacen Un poquito Más fuerte Pero un poquito Ese es el problema Si no lo hubiese cogido Lo hubiese cogido Mi acos Me hubiese ido Pero lo ha cogido El gatete Dejadlo aquí Que está dormido Ahora Ya cuando se despierte Ya lo escucharéis Y atentos ahora A la gracia Que hay que hacer aquí Esto sí que Esto Un momento ¿Qué tenemos por aquí Para Hmm Eso no se puede hacer Nada Contra el flamen Si es Dame Dame Te puedes tirar por aquí Pero ojito Si te tiras por ahí Lo que te encuentras Es una maravilla Yo te quiero Pero espérate No, no, no Sabía No vamos a llegar Te tiras por ahí Y te dan por todos los sitios Creo que abajo hay Tres Señoritas de ojos Tres Y señoritas son dos Pero igualmente Te revientan Bueno Allí Allí Está el jefe Está el jefe Hmm Ya le desayuné Hola Atajete Listo Amigdala es un boss Es un jefe En un principio Me acuerdo Cuando recién salido Bloodborne Decían Que Amigdala es el jefe Más complicado del juego Más que abrietas incluso Se decía Luego no sé qué pasó Pero de primera La primera impresión Era esa Era que Amigdala Era complicadísimo Y realmente Fijarse lo que está sustentado Esta zona Se decía Es un jefe complicado Es muy complicado Ya está ¿Qué pasa aquí? ¿Qué fiesta hay aquí? Sí Fijate Claro Vamos a ver nosotros Vamos a ver Meterme aquí No me renta Para nada Pero bueno Como tenemos ya la tajo hecha Vamos Venga Pisao No nos mienta Loco Fría Ojito Ahora Que aquí Se complica La historia Vamos Si nos matan Tenemos el elevador Cerquita Entonces Llegamos aquí En un salto Ya así que La muerte Ahora mismo Aquí no No nos penaliza Demasiado Salvo por esto Alá Y Ahí Mira ¿Sabes qué? ¿Qué sona más bonita? ¿Qué sona más bonita? Tata 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 Bueno, nueve viales Sí, nueve viales Más Por si acaso La sangre de Ariana Que no creo que tal Y vamos a ir a por esta Nos puede partir la boca, perfectamente Perfectamente nos puede partir la boca, pero somos valientes Aquí hay zona más bonita Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal, muchacha? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo sin verte? A ver, que te pille el patrón Venga Bueno, aquí tenéis a mixtala Uy, que casi le llego Casi le llego Suelta tu... Tu baba ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué ha pasado, amigo? Puño de gratia La fortachona Bien, 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 bien Ya sé dónde me toca ahora ir Madre, qué zona Esto es complicado a más no poder, ya os lo digo La zona de la vicaria Y su ayudante, sobre todo el ayudante La que me preocupa Y los pacientes Aquí vienen Aquí vienen Aquí vienen Corre No, demasiado tarde Aquí está más ella que yo, ¿no? Se nota No Qué buena Toma Hemos muerto Hemos muerto Qué buena Esta zona es muy complicada, ya os lo digo El lore de Dark Souls 3 El DLC de Dark Souls 3 Ya he dicho Es que no se le puede sacar mucho más No puedes Es cortito Es tan cortito Que encima Los personajes que han puesto Te los dejan como Esperando Para el segundo DLC Entonces Te quedas un poco a medias No se le puede sacar más de lo que hay Ya está Es lo que tiene Sí, ya, ya No me cuente la historia Que ya sé lo que es Venga Esto ya se hace rápido Pero lo que no se hace rápido Es lo otro Venga Dame Puedes pasar de ellas Puedes subir directamente al elevador Pero no es mi intención De hecho Hay un truco Hay un truco para matarlas Muy fácilmente Que es que incluso caes encima De la vicaria Amelia Y la revientas Desde arriba Pero No Este combate Prefiero hacerlo Bien Prefiero hacerlo legal Si me tienen que matar Que me maten Pero Cuando saca la espada Temele Venga Venga Rápido Porque ella te quita Tres veces más Que toda ella Y mientras la otra Está por detrás Que lo mismo me viene Y me encierra Mírala Y anda aquí Tampoco con eso No puedo moverme No puedo moverme Dios santo Te ponen A caldo Venga Ahora vas a venir Ey, ey Que falso Con la sierra Ahí abierta A ver Gracias Y me quedo aquí En esta esquinita Encajonado ¿Sabéis? Ahí Ahí Justo Esa columnita Me ha matado Increíble Yo ya sé Más o menos Dónde va a ser El segundo DLC He podido sacar La información Pero No sé Es cierto Eso que dicen Que vamos a ver Todo el Todo el lore Se prepara Para ese segundo DLC Eso es cierto Preparado Porque no A ver Lo que viene Pero igualmente Por ahora podéis Hacer la teoría Que queráis Que de este primero No vais a sacar Mucho más Ya no hay más Fijaros Un pixel Gracias Un pixel de vida Este tío es muy fuerte Más balas Por balas No nos va Perfecto Bueno Vamos a matar Jamelia Por fin Se acabó Mis ecos Vale Ahora veis Ya no está la otra Solo está Amelia Ahora huye ella Vamos Vamos ¿Qué espada tiene? Tenemos Para esto Nada más Ajá Pequeñas Radichuelas Ya Lo que viene Ok 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 Rosaria Rosaria como Wilneville Algo tiene Algo tiene Bueno Bueno esta imagen Es la de los Tres sacerdotes Digámoslo así Los tres eruditos Los tres señores De la iglesia Investigando con Cosm Bueno con el huérfano De Cosm ¿Qué es ese? Ey ¿Qué? Quería coger esto Lo quería coger Pero hay glitches Hay glitches Este juego tiene glitches Increíble Increíble Pero esta muerte Increíble Pero la muerte Pero la muerte Gracias Es lo bueno Es lo bueno de esto Anda Sube Bueno lo voy a coger más adelante Total Hola 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 Cojo esto Me voy de aquí Alguien Ha visto Mis ojos Creo que Se me cayeron En un charco Ahora Todo palidece No es ninguna tontería Que como en el reto De Dark Souls 3 Muera de esa forma Muera por un glitch De ese estilo Yo creo que Lo voy a seguir Voy a decir esto Como que no ha contado Porque Quedé buena Esa primera Teca Es así Por un fallo De textura Venga hombre Hola Bueno Pabellón de investigación Estos son los aposentos De Lady Mary Lady Mary es Son tres Lady Mary es algo Bastante complicado Pero a la vez Es el mejor combate Que te puede ofrecer Este juego A no ser que Cops Hombre Cops también mola Pero Pero Ya sabéis Yep Tenéis que pegaros Aquí a la pared Que si no os dais Hola Y aquí también Tenéis que pegaros A la pared Si no os dais ¿Dónde vas tú Campeón? La campana Dame Si me das algún Vial de sangre Si me das algún Vial de sangre Yo se lo agradezco Horrores Pero no me lo agradezco No te Hay que matarla Esto va así Hasta luego El tema Esto está muy bien hecho Porque empiezas a escuchar A la gente Hablar de Lady Mary Y quien es esa Lady Mary Y tú dices Va a ser un jefe Está claro que va a ser un jefe Pero quien Como Que pasa Que es lo que ocurre aquí Le das cuenta Aquí había abueletes Hola Maldición Maldición Experimentando aquí Con todo Dios Es un pabellón De investigación Será por entendido Que Están investigando Con gente Ya está No hay más que hablar Vale Venga Vamos a ver Que tal Pero de esta zona Que tenga Si La Lady Mary Nos puede Nos puede dar Pero bien Vamos a abrir esto Ya Hola No Últimamente No hay nada Necesito Fluido Cerebral Turbio Y Bastoso Podrías Hacer al Bueno Que hay que coger Sí Vale Ok Lo que tú quieras Eh Que se aceptó Solicitud De que Ya te ha despertado ¿No? Claro Estamos llegando al jefe No te vas a despertar Bueno 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 Woppa Esto es Esto es un fallo He estado pegando Un action Tan juego y tonto Eh Bueno Lo típico de que Uy puedo salir Y caes para Bien 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 Más cositas Hola Eso está mejor en inglés Aquí se os doy la razón Que en inglés Si mola mal Los sonidos Bueno Que Sí No me cuentes tu vida Que el pobre Esta es la bioimagen De que Lady María Se portaba muy bien Con los reclusos Que había aquí O con la gente Con la que investigaban De aquí ¿Por qué? Porque Deberían estar encerrados En habitaciones Y Lady María Lo que hizo fue Dejarle Darle una llave Ahora lo veréis Una llave Para que saliesen Por lo menos Y respirasen Aires puro Que si no Los pobres estaban Ah si solicitáis De amistad Claro Si No hay problema Y de matrimonio De todo lo que queráis Todo Y Hola Cuidado Que aquí Me fío menos de Ahora Adiós ¿Qué le pasa al juego? Si estás teniendo Más fallos Laboratorio Segunda planta Laboratorio Viejo cazador Decorativo Hay que nos queda De por medio Los Los señores Estos Los No me acuerdo Del nombre Ajá 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 Ahora es que tendría Que bajar ahí Para subir ahí Y seguir todo Pero es que me da cosa ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cuál es el problema aquí? Ahora A ver Un momento Al momento Que Ay Mira es la misma Que la de La de aquí El nombre Tal cual Vale Fracasos vivientes Ese es el nombre Fracasos vivientes Gracias A ver Sé que me olvido algo Como siempre Me olvido algo Pero la idea es Llegar allí Y para eso Hace falta Bajar Zona debajo Desde ahí Y por la otra zona Así que venga Baja 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 Quiero Tengo que bajar Por la zona Veréis que aquí En esta primera parte Me pierdo bastante Es normal ¿Vale? Es normal Siempre Me pierdo Siempre ¿Tú qué? ¿Qué haces? Este gatete También se pierde ¿Dónde quieres ir? Cuidado aquí Que esto Parece una tontería Fracasos vivientes Lo que he dicho ¿Qué he dicho? Al Final Fantasy XV Todavía le queda un rato No creo que sea Es el próximo juego Creo que terminaremos El Broadboard Algo antes De que salga Al Final XV Uy, uy, uy Qué rápido ha venido esta Pegando con la cabeza ¿Dónde vas? Seguimos avanzando Ya están aquí Los fracasos Mira Ya tenemos Esto es duro, eh Esto al principio parece que no Pero es duro Sí, tal cual Uy, lo que se escucha por aquí Ya sé lo que es Vaya enemigo Vaya enemigo pesado Uy, uy, uy Este No es pesado esto Ni siquiera le quitamos Toda la vida Nos sobran los viales de sangre Nos salen por los ojos Más por allí Más por aquí Hay que tener un ojo Por aquí, eh Que esos que suben Luego también bajan Hola Hola Se los carga el otro Venga Venga Venga, 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 venga Vámonos Vámonos Pero vamos Abuelete Que fall Le he tenido ahí Pero bueno Está luego Eso no pretendo Ni cogerle las balas Porque total No Que cerquita ha estado Vamos Silenciosos Nadie Nos ha enterado nadie De que estamos aquí Nadie Cabeza dilatada Ya me acordaba Ya me acordaba No me acordaba De esto ¿Tú qué? La cabeza está más adelante Ya habéis visto Aquí se muestra realmente Que la imagen De que el cuerpo No es útil Lo que es útil Es la mente Ahora Bueno, ya tenemos Los, digamos No A ver si va Ya luego Ya tenemos los dos atajillos Los dos atajillos hechos Ya podemos subir Bajar Tranquilamente 61.000 ecos Que no son poquitos Pero que bueno Voy a aguantarlos Bien Se nota Que esto Vamos a subir Y ya Ya queda poco Ya estamos aquí Por cierto ¿Cuánta gente Hay aquí, no? Para ser viernes Espera Espera Espera, espera, espera Vale Esto es ¿Dónde tenemos? Ahí Lo pate Lo he dicho Aquí queda un pesado Creo No sé si lo dije Hace ya mucho tiempo Que este Este tipo de enemigos A mí me encantaba Por el hecho de que nunca ¿Veis? Como cuando va a pegar un ataque Que lo va a cargar Tarda mucho en cargarlo Y no sabes Claro No sabes siempre Cuando te va a dar Cuando no te va a dar Empiezas a esquivar Pero el tío sigue cargando El ataque Hasta que al final Te da Este tipo de enemigos Me encantaba por eso Y te mete el pulpo Claro Pues así No me he caído Gracias Gracias ¿Vale aquí? Bien 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 No, no, masoquista no Que me gusta mucho ese tipo de jefes Que te lo ponen difícil Vamos a conseguir ya esto Te lo ponen difícil Que no es algo que diga Le pego dos toques y lo mato O con spam de R1 lo mato Para nuestra amiga Y ahora había que ir para allá Y esto es un cachondeo Escucha atentamente Y tu también oirás Los sonidos Del agua No quería más Bueno No te he tocado, ¿no? Escucha, tinglo O sea, ahora sí Vale, que era el cuello No te he tocado, no te he tocado 71.000 Que exagerado Esto Están pesaditas Las Fervix Ah Bueno A ver ahora Estamos aquí Y tendríamos que ir ¿Cuál era la zona donde tendríamos que ir? Vamos a andar por aquí Es por aquí Me persigue un tío Que quiere matarme Socorro Ya estamos aquí Hostia que tiene Vale, vale, vale Cuidado No 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 me gusta nada este sitio En serio Ahora Ahora Nos tiene Nos tiene Siempre Yo y las columnas Yo y las paredes Yo y todo El mobiliario Pero bueno No me gusta nada Combatir aquí Todo para sedante ¿Por qué? Simple y ya no sedante Ese tío no lo pone siempre difícil ¿Vale? Es Es muy normal también que lo tires Que se caiga Es muy normal Pero Pero empezamos Si te has tirado antes Y ya están Plag Llevamos cuatro viales Es de coña esto A ver Cuatro viales ¿Sabes? Hombre Podría Podría hacérmelo Pero tendría que ser perfecta La jugada Y con tanto nivel Paso Es un cazador Random La habéis dicho No hay nada más Podrías hacer Sí, tengo Tengo Que maravilla Oh, vaya Oigo el sonido pegajoso Venga, hasta luego Tú también lo oyes Ya sé ¿Quieres mi sangre Como agradecimiento? Te diré Que yo antes Era santa De la sangre Bueno Pues vuelve Si te quedas Sin sangre De santa Vale Oh, vaya Te diré Que bueno Oh Te diré Bueno Que nos iba a dar ¿No? ¿Qué hay que hacer aquí? Es venirse por aquí Ya que tenemos todo Atentos Atentos que ahora vienen Los fracasos Y una puerta Lady María O sea, tenemos dos jefazos En un metro Más o menos Metro cuadrado Dos jefazos Los fracasos Jefe complicado No es el más difícil Del juego Pero es complicado Bienvenido Muy bien Te Venga Adiós Querida Querida casetora Creo que con todo Lo que hemos conseguido No sé para qué Pero ahí está Ya queda menos Para usar esto Ya queda mucho menos Queda mucho menos Vamos a volar Ese es el problema Los meteoritos De los fracasos Eso sí que es complicado Y este gato Al lado también es complicado ¿Qué vamos a hacer contigo? Ahora no te pongas Todas las cosillas Anda Ah, hola No es agradable De ver, ¿no? Ah La auténtica cara De la iglesia De la sanación Que adora la sangre Y mata a las bestias Pero eso no es todo Buscas los secretos Que contiene la pesadilla ¿Verdad? Entonces esto es lo que debes hacer Sube a la torre Del reloj astral Y mata A María Ella oculta El verdadero secreto Ah, sí Si lo dice a él Será verdad Habrá que matarla Aquí no discutimos Su Su punto de vista Hola Pero aquí es que no me acuerdo Si había que coger Si había que coger Si lo de la mano O si me... Ok, se queda igual Total Que quiero luchar Ya contra eso Paso de lo que me vas a dar Paso de lo que quieres Hacerme Y fracasos Fracasos Bueno Vamos allá Fracasos vivientes Y el jardín ¿Cuánto le tiramos? Meten cada... Cada leche Que... Fíjanos A la primera Que nos han hecho Y a la primera Gracias Os voy a decir una cosa No es una excusa Realmente Pero la primera Gracias es Gracias a estar Mordiéndome el mando Pero bueno ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? Nos ha matado a la primera Pero igualmente Meten Meten unas leches De cuidado Eso también es cierto No le vamos a quitar mérito Pero... ¿En serio? Déjame Ya está Bueno Mi segundo try No le quito mérito Me han matado Y punto Ya está A ver Lo que pasa es que El gatete este No ayuda No ayuda No ayuda No ayuda Haciendo esto Mírate un momento Es que lo que quiere Me quiere morder siempre aquí Entonces Hay que Remangarse Para que no te muerda ahí A ver ahora Ya no puedes morder Venga Vamos ahora Ok Tiquitiquitiquití Tiquitiquitiquití Hacemos así Porque tenemos de sobra Y ahora Y encima Y encima Y encima es que te dan Y te tira ¿Sabéis lo que tengo ahora mismo En las manos? ¿Sabéis lo que tengo que estar sujetando Encima ahora mismo? Porque no os tenéis una idea De lo que tengo que estar sujetando Encima ahora mismo Así no se pueden hacer combate Lo sabes, ¿verdad? Bien, por fin Vamos, ya está Ya estoy libre Ya estoy libre Ya se ha bajado Bien Vamos Ah, afuera Poquito a poco Lo que voy a matarlo Antes del tiempo Pero bueno No He heredado a dos botones Ahora Estamos bien Poquito Damos Damos Doce Uff Ahora hay bolines Deja de seguirme Cuando estoy Es que primero abarcan mucho Y lo segundo Venga fuerte O sea que ya está No te falta más Ah, ah Bueno Y ahora hay que saber Desde dónde vienen Que no sé Que no sé Dónde viene Combate de escasas Yo no lo recordaba Tan difícil Si eso te da Aquí Aquí Seis Esto luego no lo tengo ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? Aquí Ha costado Ha costado No me acordaba Pero bueno Ha estado bien 22.000 Bueno De aquí toca ir entonces Al sueño Sí Ya tenemos a Lady Mari Ya que No me has ayudado Muchacha No sé si podemos subir Muy bien 29 Pues con todo lo que tenemos Creo que va siendo hora De utilizar Algo de esto Bienvenido Muy bien Perfecto 30 30 30 Adiós Querida Adiós Muchacha Toca Lady Mari 9 tal No sé No sé No sé No sé Vamos a ir directa por allá Vamos a leer La llave que nos ha dado Y vamos a ver Lady Mari ¿Qué tal? Porque puede costar Más de Más de un intento No sé No sé No sé Para mí Lady Mari Es más difícil Que Ludwig Porque el combate Es más frenético Mucho más frenético Sobre todo La segunda fase Si el gato Lo que ha pasado Es que se sube encima Si tú tienes el mando Cogido así Se te sube aquí En plan Hazme caso a mí Y deja el mando Y eso Es un problema Esto fuera Yo creo que con esto Ya estamos Bien Fíjate 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 Sí Estima En lo alto Gran catedral Son pacientes de la torre Conocí Vale Bueno La cuidadora De los numerosos pacientes De la torre Conocida por Por ello únicamente Como Lady Maria Si está lo detrás Del enorme reloj Que interpretaba Las estrellas ¿Qué es esto? Oh, qué zona Qué zona Madre mía Vamos a luchar aquí Como locos Hombre, la verdad A ver, el escenario Mola Pero hay mejores O sea Suelo de tablas Y tal Hay mejores Ya se ha dicho Bueno Ahora no os voy a leer Hasta que termine el combate O hasta que me reviente Los cadáveres Deben descansar en paz Nuestro personaje Con un Con qué cara Nuestro personaje Bueno Yo lo dejo Lo sé muy bien La dulce llamada De los secretos Solo una muerte honesta Te curará ahora Pues sí Te liberará De tu curiosidad Desbocada Pues sí Venga, Lady Maria Un poco te quitamos Pero bueno Es lo que toca Ahí también Fai, 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 fai La musiquilla Lo dejado No me ha dejado No, 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 no Ahora no, ahora no Quita, quita, quita Está aquí el gatete Dándolo todo ahora Sé que lo sabía Es una dolida Hasta En el DNA Ahora venga Qué mal Es que estamos Estamos huyendo de ella Y no se puede huir de ella Cinco, cuatro No No Esto es un handicap, ¿no? Todo lo que me estás haciendo ¿Qué pasa? No nos deja Ella Cuando nos pilla así Es muy difícil Que nos deje Pues con esto Nos vamos a pasar No Nos va a matar ¿Cómo se utiliza la sangre de Ariana Si la tenemos por aquí? No la tenemos por aquí Ahora hay que recuperar La movida Que no podemos Qué tensión de combate Vale Esto es de coña O sea Este juego es de coña Ahora mismo ¿Qué me estás contando? Estamos muertos A ver Un momento, ¿vale? Porque aquí ha habido Varios fallos Un momento Ven para acá Que te estás subiendo Bajando y subiendo Y bajando Tú vente para acá Un momento Tranquila Ala Ahora vamos a ver Ala Subo la música Ahora mismo la subo Torno Ponle al 6, ¿vale? No más No más Bueno Vamos a ver ahora Porque tela, ¿eh? Es que El gatete Tampoco ha dado mucho Mucha ayuda Vamos Hola Ahora sí Venga, ven Le di Mario Vamos Vamos No O sea que Es complicado Un toque Y para atrás Para atrás Para atrás Otra vez Estás aquí Muchacha No te he llevado para allá Aquí Tampado justo Nada ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo un gatito a trabajar aquí. Es posible este gatito. Leedymari, la segunda. Uff. Y no me estás ayudando a estos jefes. No me estás ayudando para nada. ¿Qué te ha dado a ti ahora con la play? Tú di que me la paga. Ahora, la segunda. Igual que Ludwig. Pues ya está, Leedymari muerta. Ah, que la música mola, ¿eh? Claro que sí Es más, Lady Mario es un combate que, uff Es que es de los mejores Es frenetiquísimo, o sea, si falla algún ataque Te cuesta la vida Bueno Que, que, que Antes de nada Esto Y esto Que entramos en el pueblo pesquero Y ahora, mientras esto Hace esto Yo voy a coger al gatete este y lo voy a tirar por la ventana No sé, gatete, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Ahora está nervioso Te tiras todo el rato durmiendo y ahora, pues, quieras fiesta Ahora quieras que No Ya está Ahora, entramos al pueblo pesquero ¡Ping! ¡Ping! Ya está Ya está Virgenworth 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 Asesinos blasfemos Demonios enloquecidos por la sangre Expiación para los condenados Por la ira de la madre Cos Piedad Para el pobre niño marchito Piedad Ah, por favor No, 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 no Bueno, pues llegamos al pueblo A la costa Vamos a seguir Al pueblo pesquero La zona donde encontraron a Cos A Cos A ver Aquí Y Y llegaron los cazadores a reventarlo todo A por él O sea, aquí vinieron a matarlo A masacrar A la aldea pesquera Ah Venga A la cama Ahí va Ahora Un sueño cazador No, adiós gatete No, ahora vuelve Si esto es Ok A ver Hola ¿Qué hay por aquí? No tenemos nada No, no, no De armas Está la espada sagrada de luz Víkera Pero ya tenemos la espada de De luz de luna Y por aquí tampoco Vale No me interesa nada El set Vamos a ver Ahora por aquí Ya nos quedaría Solamente Cos Nos llega, ¿no? Si, nos llega Y creo que para un nivel También nos llega Vale Es que falta bastante Querida cazador Siéntolo Más o menos Bienvenido Muy bien Pues nos queda ya el jefe Más difícil Que es Cos Y llegar hasta el ojito Que la aldea pesquera se las trae Creo que nos va a quedar Otro Otro directo más Eh Si Si, 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 si Nos va a quedar Otro directo más Ya lo digo Eso sí Y yo quiero usar Y yo quiero usar ya Mi espada Hola A ver A ver Primera vez Esto Tenemos un focos También También Bien Ya me das Esa vida Pobre Lady Mari Yo recuerdo Que ese combate La primera vez La primera vez Fue Brutal Bestial Me, me, me Me encantó Y ahora que por aquí correr Tiki, tiki, tiki Venir por aquí Venir por aquí Que tener lo que quieran darte Creo que Uh A ver si hay que matar A ver Pequeño esto Lo bueno es que siempre suelen soltar Suelen soltar Viales de sangre No es el caso ahora Pero suelto Esto es para luego subir por atrás Vale, vale, vale Ya sé, ya sé Ya sé que ahora viene un tiburón de los grandes Y eso nos va a fastidiar Y bastante Hola ¿Veis? Viales de sangre A tope A full No tenemos Una piel Mejor huir de este Porque nos calienta Pero bien Esto mejor huir Porque Espera que entre ellos se maten Porque son así Ay, la vida Que difícil es la vez Hola Venga Ahora os leo un momento Quiero pasarme esta zona Un poco rápido Porque es bastante pesadilla Es bastante pesadilla Mientras aquel se mantenga allí No es el caso Vale Estos son los que tiran Las lágrimas Está bien Los perretes Veis que hacen Como una especie de grito Ese grito Ese grito No te hace daño Pero te Pero te deja tonto Y esa es su visión Vamos a ir matando poco a poco Todo aquí por aquí Esto sabría que es de allí Voy a ir A por el arma Ya oigo la campana El asesino con piel de bestia Viene a por mí Una Y otra vez No termina nunca Pobrecillo Necesito Que este pueblo Es el auténtico secreto Testimonio de los antiguos pecados Alimenta la pesadilla De este cazador Te lo ruego Entonces nuestros ancestros Pecaron Los cazadores No podemos cargar Con ello eternamente No es justo No lo es No lo es Y muere Vale Nos da su arma y tal Pero eso a nosotros No nos interesa Bueno ya está ahí La zona de cost Queda un rato Todavía para allá Si viene la zona más liosa Del juego Ay Dios mío No me acordaba de este Uff Que pesadilla Este que se le puede matar En tres Localistas Ah vale vale Que tenía el efecto ese Que no le podías atacar Es una especie de piedra Ahora mismo no podía hacer Nada de eso Uy no te caigas tú Mecha para atrás Mejor matarlo aquí Venga ¿Veis? Se está tomándose eso Que no le quitamos nada Está muerto Lo bueno que tiene el fuego Vendas ensagrentadas Vamos consiguiendo poco a poco Conforme lo vamos matando Parte de su set Un set bastante bueno No es una maravilla Pero es bastante bueno A ver aquí Hola 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 Esto es Esto es Lo que no quiero hacer Bueno Creo que aquí va siendo hora No sé si me lo habéis dicho ya Pero creo que va siendo hora Voy a hacer así Sobre todo Los pantalones me encantan Los de Lady María Y los de estos Ya es algún Venga Vamos a equiparnos enteros Con el de Lady María Que sé que queréis Hala Ya está Ya estamos tranquilos todos Hasta luego Hasta luego Total No me sirves para nada Ahora aquí se puede bajar Vale, vale, vale Vamos a ver por aquí Aunque no sé si me convence La historia esta Todavía Hemos matado a ese Pero Son dos Correctos Bien 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 Voy a meterse donde no te llaman Perdí la chata Así Ya está Hola No Bueno Toma Toma Ese último es que coge La espada Ese lo tira para arriba Y dice No, no, no Ese No quise tanto No No Hay pocos Hay pocos Hola No 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 había ningún guiño Del Giant Death No había ninguno Que yo sepa 29 Muy bonito todo Tres violas de sangre más Que no vamos a usar ahora Bueno Segunda pieza del set Si podemos matar a este Este es de coña Este es de coña Que se tome la cosa esa Y ya tenemos El peto Que más o menos Es lo más importante Gastamos un papel De fuego Pero no merece la pena Bueno Vale Creo que Ya lo tenemos Todo Por aquí Y vamos aquí Que es lo ideal Supongo que ya no me dejo nada Así que hay que ir para Para atrás Y ya meternos de nuevo En la zona Por aquí Lo hemos cogido todo Por aquí No nos dejamos nada Hemos matado a todos Eh Pues escalera Y para atrás ¡Hala! Es la mazmorra Yo no la he visto Realmente no la he visto Si hay alguna descripción Del No la he visto A ver Ahora por aquí Por aquí No sé si por aquí hay algo Que si merecía la pena Bueno Y así Vuelta a subir Y ya está Se acabó Ya no quiero investigar nada más Ya si me dejo algo Lo siento Pero no quiero investigar más Esta zona siempre es un coñazo Por eso Ah y por aquí había No sé si por aquí había una puerta O algo Para llegar allí Y llegas ahí abajo Por ahí Y nada más Por aquí Era por aquí creo Sí Pero como caías No sé si caías directamente O no Ahí No va a perder Bueno Mírate Estaba aquí esperando Bueno Pues Lo vamos a dejar por aquí Sí Porque nos queda Esta última parte de la zona Nos queda Cos Y nos queda Los dos últimos jefes Que también se llevan su tiempo Entonces Lo que voy a hacer es Dejarlo para el último vídeo Que todo esto será Una hora Una hora Y algo Un poquito más Una hora y algo Y así ya Para terminar Bloodborne Lo que vamos a hacer es Discutir un poco Sobre el próximo juego Y se va a quedar Y se va a quedar todo cerradito Aparte Aparte Como sé Que matando a Cos Matando a la Nodriza de Mergo Matando a German Acabaríamos el juego Muchos de vosotros Queréis ver Algún Queréis ver Algún Alguna mazmorra del Caliz Pues haremos también Una mazmorra del Caliz Que también se puede llevar Que también se puede llevar Perfectamente media hora Cada mazmorra Así que Pues ya está Nos da el tiempo justo Para terminar El juego Terminar una mazmorra Y hablar del próximo juego Ok Así que Aquí lo dejamos por hoy Espero que os haya gustado Muchas gracias a todos Por estar aquí Este gatete Ha sido una pesadilla Pero bueno Nos ha ayudado un poco también Ha puesto de su parte Ha puesto su ¿Qué ha puesto tu gatete? Bueno Y poco más Así que Lo dicho Me voy a A terminar unas cuantas cosillas Que tengo preparadas para mañana Yo también Estaré por aquí igualmente ¿Vale? Hoy me quedaré por aquí un ratito Pero voy a cortar El directo ya Así que Lo dicho Muchas gracias a todos por estar Y nos veremos En el próximo vídeo Ya será el domingo Con The Last of Us Y el lunes Acabaremos esto Hasta luego entonces Adiós